Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Sé que tengo que subir los vídeos de Shadowverse del último SUV, pero sabéis cómo va Patatiel, así que va poco a poco. Y mientras tanto, pues han salido cositas nuevas en el juego. ¿Y qué tenemos aquí en Granblue Fantasy? Bueno, primero tenemos un evento, que es un evento bastante interesante, que es el Tower of Babel, en el cual han incorporado cosas nuevas que están muy exageradamente tochas. Entonces, me pude por fin terminar el último del piso 40 este, pero ya en el piso 41 se complican mucho las cosas, porque te ponen los bosses a un nivel de dificultad de los dragones de colores, y cuidado, porque encima es que el primero, sí, puede que lo venzas, porque vas con el elemento que lo vence, pero es que la segunda fase es justamente con el elemento que derrota a lo que has llevado antes. Así que, si vas con Tierra, con Sandalfón Grand, o si vas con Luz de Oscuridad, entonces puedes intentar pasar esos niveles, pero ya os digo, no son nada fáciles. Y el nivel 40 este tenía su truquito, así que interesante también lo que está saliendo. Y como sabéis, aquí hay muchos regalos muy buenos, que os pueden ayudar incluso a completar las opus, o a completar otras cosas, así que sin desperdicio. Pero hay otra cosa que es mucho más importante que la torre esta de Babin, y es, si vais aquí a las parties vuestras, os aparecerá una serie de letreros que os indicarán que han cambiado cosas. ¿Y qué es esa cosa? Pues aquí tenemos ahora mismo dos slots más. Esto ya lo anunciaron de que iba a ser, y lo acaban de explicar ahora mismo. ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué te proporcionan? ¿Y qué no te proporcionan? Pues ahora lo voy a explicar. Primero de todo, podemos ver que esto no ha cambiado. Tenemos la summon principal, y tenemos otra summon. En este caso, por ejemplo, estoy con mi party de agua, que tenemos aquí a Bonito, que se potencia con el número de summons que haya de agua en el equipo. Como yo tengo estas de aquí, pues entonces tengo el máximo potencial. ¿Incorporar aquí otra summon de agua aumenta lo que puede hacer Bonito? No, no lo aumenta. Esta summon es como si no existiera, esto es como si fuera un buffo más. ¿Y qué summons pueden ir aquí? Pues solo pueden ir summons que tengan una habilidad de tipo subaura. Para aquellos que no sepáis lo que son eso, pues sería, por ejemplo, las de Arcarun tienen un tipo de subaura para poder ser llevadas como summon secundaria. Aquí la tenemos, sub. Y esto es que, si no es principal, si es una de las summon que no tienes en la rama principal, te está aplicando esto de aquí, la subaura, que sería aumentar el daño. Si la tienes como summon principal, entonces te da el 100% de ataque, no en la subaura. Yo, por ejemplo, aquí la tengo en las principales porque tengo pocas buenas de agua, incluso llevo esta de evento, que no es nada mala. Pero también tengo estas dos cositas. Esta de aquí la tengo a nivel 1, me tocó y solo la tengo, y me proporciona el aura de una estrella. Da igual que lo tengáis la summon a nivel 1, que la tengáis a nivel máximo. Lo importante es el tipo de buffo, si es modificado o no, con el nivel que lo tenéis de estrellas. O sea, solo se ve influenciado por el número de estrellas, que normalmente es 0 estrellas, 3 estrellas y ya de 4 en adelante. Y, por ejemplo, aquí tengo a Belial, que Belial cabe en cualquier sitio, porque el buffo que os da es una exageración. Veis que tengo en el 99. Esto no importa en absoluto, porque este 99 es porque lo tengo de principal en otra, que estoy aprovechándolo, que sería en este caso la de viento. Pero las estadísticas, el ataque y la defensa que os proporcionarían, igual que las demás, aquí vemos el numerito verde y el numerito rojo, estos números aquí veis que no existen. ¿Por qué? Porque estas summon da igual el nivel que tengan, da igual el ataque que proporcionen la vida. No os van a contar, solo cuenta el subaura. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué nos permite eso? Pues, summons que teníamos aquí, en el ámbito secundario, para poder tener el subaura, pero no la teníamos de nivel alto, pues podemos meterla en este slot de aquí abajo y poner aquí, yo que sé, un Zeus, que esté al máximo, como es el caso mío, que tengo a Zeus siempre que lo puedo meter aquí. Pues un mal ejemplo, porque es agua. Pero, mira, por ejemplo, el viento, que la estoy ahora mismo, que os quiero enseñar cómo estoy haciendo para la Guild Wars, la que va a venir de viento después. Aquí podéis ver, tengo aquí a Belial, porque da muchísimas estadísticas. Tengo a Zeus, tengo tal y cual. Y ves que tengo aquí la summon de HP, o sea, la summon que proporciona vida extra en viento de Arcarum, porque su cal es una porquería, nadie va a invocar esta summon. Y tengo uno de los ángeles, que no me puedo quejar, tengo bastantes angelitos de estos. Lo demás, pues metenles estadísticas puras duras, o summons que quieras activar. Por ejemplo, la del evento ese de las Zodiacales, que es una antiguación bastante buena para ser una summon de evento. Y todas estas, pues está bastante bien. Tenemos aquí con este, que proporciona un interresucitante a gente durante X turnos. Tenemos a Belial, que no lo voy a utilizar para invocar, pero es que ya veis, 3700 de ataque se notan. Y Bahamut y Zeus, pues porque Zeus, mira, mira qué números tiene Zeus. Es una maldita locura. En resumen, estas summons lo que sirven es para eso exclusivamente. Para proporcionar unas estadísticas extra y poder alcanzar algunas cuotas de supervivencia. Por ejemplo, la summon de Arcarum de vida, normalmente, incluso si ni se llevaba. Y incluso con los ángeles, si los tienes, esto aumenta en el daño cap que tienes. Así que son muchas formas distintas de poder aprovecharlas. Creo que tenía otra versión distinta. ¿Puede ser en fuego? En fuego, por ejemplo, tengo aquí también la de vida, que tiene una buena, tiene una muy buena activación también. Y en tierra puede que sea. Otra vez aquí Belial. Belial es una de las mejores summons del juego, por no decir la mejor. Porque no la necesitas activar y siempre te va a proporcionar un buffo increíble. Por ejemplo, aquí me faltan. Aquí no tengo summon como un subaura. Sí, tengo dos veces al ángel este, que sería muy ótimo para ponerlo aquí. Pero es que el ángel proporciona una habilidad muy buena. Que es el darte barra, igual que sería Uriel en tierra. Y la barra en esto que voy con Kengo, pues se nota una maldita burrada. Sobre todo con Bicala, que aumenta más todavía. Y da igual si no tenéis ocupado el hueco. Si no tenéis una summon para meter aquí, no la metáis. No importa en ese sentido. Hombre, me voy aquí a luz, que aquí tengo bastantes con subaura. Y veis que tengo a la estrella, que es el de Arcarun, que proporciona vida y ataque. Porque las de luz de oscuridad solo tienen una. Esta me proporciona vida. Y este es un ángel, así que ya sabéis lo que hace. No perdéis nada por meterlas ahí, las summons. Todo lo que vais a conseguir son beneficios. Y ya el juego os indica que solo podéis poner aquí summons que tengan subaura. Básicamente, mira, voy a pinchar en una. Y simplemente solo me permite ver aquellas que tienen subaura. Mira, voy a pinchar aquí. Y veis que aquí no me aparecen Zeus, y no me aparecen Mahamud, y esas cosas. Solamente las que tengo aquí, que son de subaura. Así que, esto sería el resumen rápido de lo que es esto de las subauras que nos han proporcionado. Prepararos porque ahora mismo, el evento este de la Torre de Babel que os mostré antes, aún le quedan cuatro días. Es un evento que vuelve periódicamente. Interpretemos que sea entre Guild Wars y Guild Wars. Van a intentar meter uno de estos. O no es fijo, pero hasta ahora se está viendo que tienen esa periodicidad. El evento de Shifrido es totalmente olvidable. Simplemente hacerlo por sacar los cristales diarios. Y tenemos ya, como ya os dije, las fechas para la siguiente Guild Wars. Que sería la de tierra, en la cual tenemos nuestros bichos de viento. Y esa sería en noviembre, del 21 al 28 de noviembre. ¿Y qué es lo que estoy llevando yo para enfrentarme a esa Guild Wars? Pues, es esta parte de aquí. Me falta un poquito. Pero, yo creo que si me tocan más arpas de Grimmir, me podría cambiar la cuchara. Ahora, voy a probar con el arpa Cosmos, que no la tengo uncapeada. Tendré que farmear un poquito para uncapearla. Porque tenemos aquí varias arpas. Tengo tres de Grimmir y el arpa de las astrales. Y esto puede dar un buffo bastante tocho. Y, como podéis ver, de cara a lo que es la Guild Wars, como yo inviento, tengo bastante skill damage. No en la parte de OTK, pero sí en la parte de hacer varios turnos. Entonces, le he puesto aquí el tema de que el skill damage es aumentado. Y, como es una Opus, normalmente vais a tirar siempre a Stamina. La Stamina, como empezáis la batalla con vida máxima, a no ser que os ofrecéis a Belial, que os pega un golpe muy fuerte nada más empezar, deberíais tener siempre la vida al máximo. Así que, sacáis el máximo provecho de esta habilidad. Es muchísimo daño lo que se gana con ello. Eso sí, tenéis que llevarla a nivel 200. Y el último uncap duele bastante. Y, veis que tengo aquí esta pistola. Algunos no la reconoceréis, porque es la pistola de clase de Relic Booster. ¿Y qué es lo que nos proporciona esta pistola en concreto, comparada con cualquier otra pistola? Pues que tú, si pulsas la habilidad de conseguir las células, y la habilidad de, supuestamente, gastar las células para tener todo el mundo Augie, si llevas la pistola, no gastas las células. Y, con la pistola, cada vez que haces Augie, pegas también un daño extra. Ahora os voy a mostrar cómo es el efecto. Pero, ya os digo, me falta un poquito aún por crecer, porque esta, ese arpa, no es para nada óptima. No tiene ni una sola estrella, así que le falta mucho por crecer a esto. Pero, me estoy acercando mucho con solo dos botones al OTK. Y eso puede ayudarme muchísimo de cara a la Guild Wars. Ya veis, es una grid que es totalmente farmeable. No es como en fuego, que tenía una Ishaba y cosas por el estilo. Y, simplemente, es darle más estadísticas, darle más puntitos, y ahora, probarlo del arpa Cosmos. Vamos aquí al Dumi, como siempre. Doble Tiamat, para no complicarme la vida y ganar el máximo de buffos. Eso también, me permitiría pensar en quitar alguna otra cosa. Y ya veis. Básicamente, esto sería dos botones. Y, para hacer OTK actualmente, tendría que pulsar también la segunda habilidad de ella. Pero, mi intención es no pulsarla ahí. Va a quedar porque si lo pones en full auto, primero se activa la primera habilidad de ella, no la segunda. Y ese es el efecto que os decía en la pistola. Y este señor es el que me falla, tiene un poco de daño. También estoy mirando a ver si consigo todos los Eternal antes de que empiece la Guild Wars. Porque le da un 10% a los Eternal si tienes todo el cupo de los 10. Y ahí, este es mi problema actualmente. Pero bueno, nada que nos arregle con un poquito de farmeo. Si Grimmie es más o menos favorable y me suelta de una vez sus arpas. Y, lo que os dije, probar cositas. Esto en 50 segundos es porque lo he hecho despacio delante de la cámara. Pero normalmente son, para alcanzar eso, serían 16 segundos pulsando la segunda habilidad de ella. Así que, en número no está mal, pero es por facilidad. Le vas a full auto dos veces. Las dos habilidades que se juegan son las del protagonista. Y auto ataque, y ya está. Y nada, por aquí sería el vídeo. Lo dejamos por aquí. Si tenéis alguna cosa que aportar, o queréis comentar cómo estáis preparando, qué tal os está yendo la torre. Ya os digo, es muy complicada la torre actualmente. Tener paciencia. Ya veis que yo, lo dorado es que lo he completado todo, con todos los logros. Y lo otro es que no, que alguna cosa me ha quedado por hacer. No tenéis por qué hacerlos todos, simplemente ir avanzando. Y aquí está el verdadero problema, en este último. Y aquí es lo que decía, agua y viento y tierra y viento. Este parece el más asequible, pero este duele bastante. Y son temas malice y cosas por el estilo. Así que, mucho cuidado. Simplemente es intentar, no tenéis intentos limitados diarios. Podéis hacerlo tantas veces como queráis. Y así, vais a tener que gastar mucha paciencia. Porque son raids muy largas. Y nadie os va a ayudar. Y nada, aquí me despido. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Y espero que lo próximo que pueda subir, ya sea el SUV de este fin de semana. Hasta luego. Hasta otra. Patatil. Por fin.